Aquí con el líder de la noticia, mirenlo ahí, Tolentino. Líder, ¿cómo se ha sentido? Es de verdad que una experiencia de estos jóvenes. ¿Qué tal, mi querido Público de Procán? Hoy continuamos con la señora Erika. Erika, cuéntame, ¿cómo va el proceso? Te estamos grabando. Tony, que va a ser perpalla entero, mi hermano. No tenía nada que ver con eso. Yo fui, que estaba en eso, mire. Yo no tengo nada. Ahorita van a decir, yo tengo pintora, mire. Yo no tengo nada. Yo lo hice por una estupidez. No es por una mala. Mientras usted y yo estamos muy entretenidos en los atracos a los bancos, la búsqueda, apresamientos y muerte de algunos de los asaltantes, Abinader se ha desaparecido del mapa. No aparece por ningún lado, porque él y su equipo están trabajando en la reforma fiscal que finalmente, por fin, destruirá por completo a la clase pobre dominicana. Todos los días hay reuniones en palacio, con ministros, con técnicos y con los 200 asesores para ver qué es lo que se van a inventar para manipular al pueblo, para que vean esa reforma como algo bueno. Mientras todo eso pasa, nosotros estamos entretenidos con dos atracos a dos bancos. Gracias a Mauricio de Bengochea. Al parecer, el tema que utilizarán para distraer al pueblo antes y durante la aprobación de la reforma fiscal y la reforma constitucional será el atraco de bancos. Ya les advertí que estuvieran precavidos porque ocurrirían hechos raros y hasta catastróficos en estos meses. Pero estén pendientes porque pudieran ocurrir otros mucho más trágicos y alarmantes, incluyendo el atraco a otros bancos. Pero como somos todos borregos de un sistema que lo controla todo en el país, incluyendo los propios periodistas y los medios de comunicación, tendremos que pasarnos todos estos días escuchando a Ramón Tolentino y a un grupo más de bocinas inventándose cualquier cantidad de disparates. Muchos de estos disparates suministrados por la dirección de comunicaciones de la propia policía. Mientras tanto, yo me limitaré a decirles lo siguiente. Me da pena y vergüenza como el pueblo ha puesto su confianza en Ramón Tolentino y este se ha convertido en un sinvergüenza, en un bandido y en una bocina más utilizado como una vellonera para cantar lo que le pida el que le entre la moneda. Miren, estos atracos a estos bancos es algo más grave de lo que se ve. Es mucho más grave de lo que dice la policía. Y no es una noticia de farándula y de chercha como lo está pintando Ramón Tolentino y la Policía Nacional. Tanto los atracadores al Ban Reservas en Santiago como los atracadores al Banco Popular en la capital hace rato que fueron identificados y hace rato que fueron apresados la mayoría. Resulta que en ambos hechos participaron dos miembros de la Policía Nacional en el atraco de Santiago y dos miembros de la policía en el atraco de la capital. Lo más extraño y sorprendente de esto es que según me informaron de estos atracadores hay uno o dos que tienen o que tuvieron algún vínculo directo con el actual jefe de la policía el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Así que yo veo perfecto que los atracadores cambien de enfoque y en vez de andar por las calles robando vehículos o quitando carteras robando celulares o quitándole lo poquito que ganan los infelices me parece bien que se dediquen a atracar bancos así el pueblo recupera un poquito de lo tanto que nos roban. Así que señor ladrón señor atracador o señor policía antes de usted marcharle a un dominicano compatriota trabajador con familia y que está haciendo un gran esfuerzo por echar para adelante con su esposa y sus hijos piénsalo dos veces y toma en cuenta el hecho de que hay muchas sucursales bancarias en las que te puedes meter solo que correrás un poquito más de riesgo de que te agarren y hasta de que te den para abajo porque la única vez que en nuestro país nuestras autoridades le ponen atención a la delincuencia es cuando se atraca un banco o cuando atracan a un político o empresario poderoso en nuestros barrios y en nuestras calles todos los días ocurren miles de atracos cientos de muertes a causa de los mismos atracos pero nadie dice nada nadie hace nada y cada día las bandas son más cada día son más peligrosas y ahora se están sumando delincuentes de otros países de Colombia de Venezuela de México etc que están mucho mejor entrenados y son mucho más peligrosos pero nada de esto le preocupa al presidente ni al jefe de la policía ni al gobierno ni a los medios de comunicación ni a los periodistas ni a nadie ahora cuando esa delincuencia llega a la avenida Lincoln cuando le toca a los ricos cuando agrede a los bancos que son más atracadores que los mismos atracadores entonces se crean este tipo de alarma generalizada este tipo de aparataje y este tipo de operativos militares para dar con el paradero de los antisociales hace mucho que Ramón Tolentino se convirtió en un asalariado del gobierno del cambio y hace mucho que lo están utilizando para distraer y para manipular al pueblo indefenso yo había hecho varios videos defendiendo a Tolentino y explicando la importancia de preservar su voz y sus grandes aportes a la sociedad pero eso hace mucho que lo perdimos y ahora es propiedad del gobierno propiedad de la policía y propiedad de los chelitos que le dan ante cualquier caso grande o pequeño que ocurra en cualquier parte de nuestro país nunca crean la versión de la policía y muchísimo menos crean nada de lo que les diga Diego Pesqueira el vocero de la policía que tiene años mintiéndole a esta sociedad distorsionando las informaciones y manipulando los datos de acuerdo a los intereses de la propia policía o del propio gobierno lo que si se ha demostrado con pruebas de más es que en cada robo en cada atraco o en cada crimen de importancia siempre usted va a encontrar uno o varios miembros de la policía lo que si se ha demostrado con pruebas con pruebas de más es que la policía siempre ha estado vinculada directamente con el bajo mundo vinculada con narcisantes con lavadores incluyendo esto a los propios jefes de la policía todavía a la fecha de hoy usted no encuentra un solo de los jefes de policía que hemos tenido que se pueda decir que es un hombre serio o que se pueda decir que está trabajando honradamente en esa institución para hacer cambios importantes y para poner un ejemplo a sus subalternos no señores todos los jefes de nuestra policía han llegado a esa institución a robar a darles protección a capos y a delincuentes para hacerse ricos no hay uno solo que no haya salido multimillonario de ahí con cuatro y cinco villas con dos y tres apartamentos de lujo con mansiones en la playa con yates fincas vehículos de lujo y miles de millones guardados porque todos llegan a robar y a ejercer su mejor versión como delincuentes lo primero que hacen es comenzar a robarse el combustible de la policía que se lo venden a amiguitos ya conocemos de jefes de policía de pasados gobiernos y de este gobierno que se convierten en protectores y hasta en guachimanes de grandes capos y si esos son los más altos jefes que usted le deja a los alistados a los rasos a los cabos y sargentos nuestra policía nacional es una institución delincuencial que tiene que ser no reformada no porque Abinader tiene cuatro años trabajando en una supuesta reforma policial y han traído asesores de España de Colombia de Nueva York de Brasil y hasta del planeta Marte pero ahora la policía está peor que nunca la policía tiene que ser demolida y reconstruida desde cero si no no estamos en nada y seguiremos viendo a los jefes de policías robándose el combustible y cogiendo millones de capos para recibir impunidad y protección a cambio además además de que son apadrinados por políticos y empresarios para que les asignen policías para que los cuiden a ellos para que les cuiden sus empresas para que les cuiden sus fincas para que les cuiden sus esposas para que les cuiden sus amantes para que les sirvan de choferes para que les hagan compras en supermercados para que les lleven los hijos al colegio para que les mojen el jardín y hasta para que les bañen los perros más de 10.000 policías están dedicados a esas labores que no tienen nada que ver con las funciones para las que el pueblo les paga y ahora hay que hacer una reforma fiscal para aumentarle el presupuesto a la policía nacional porque además de incrementarle el sueldo también hay que incrementar el número de policías porque los que ya tenemos están todos muy ocupados en otras cosas más importantes que el servicio policial para el que se les paga y ahora hasta con aumento hay muchos policías serios honestos y con honor en esa institución de todos los rangos pero es lamentable que estos se vean intimidados aislados marginados y hasta discriminados por encontrarse dentro de una jaula de víboras venenosas que solo andan detrás de cuarto al precio que sea al pueblo yo les recomiendo que se prepare mentalmente porque ahora entre tolentino la policía y el gobierno nos mantendrán a todos entretenidos y distraídos por varios meses con estos atracos de estos bancos y otros hechos más que vienen al menos hasta que pase la reforma pero como somos todos idiotas borregos ese será nuestro principal entretenimiento de ahora en adelante y luego al igual que el show de la jota al final alguien terminará muerto a manos de la policía por intercambio de disparo lógicamente nunca los policías activos y no activos que participaron en los hechos ustedes van a ver como todos los días en la mañana en esto no es radio Tolentino va a salir con una historia nueva y unos nombres inventados que un tal boba que un tal cachucha que un tal el mocho que un tal tingolo pichulín y una serie de inventos para distraerlos y manipularlos y después que hable Tolentino saldrá detrás el vocero de la policía diego pesqueira para respaldarlo como la voz oficial de nuestra gloriosa policía nacional no lo que el cobrador trabajó una madrina muy apriétame es lo que paraba 24 si que le puede preguntar lo entero aquí tranquilo conchando y que sucede que hoy a la madrugada trípico la mañana ellos se tiraron rompió un puerto entraron por detrás y por delante rompieron ventanas como ustedes vieron agarraron a mi hermano lo soltaron aquí lo avalearon por los pies se lo llevaron vivo vivo por ahí arriba por los calones que sucede que agarraron y en el camino parece que lo mataron y dijeron que fue un intercambio de bala mi hermano no tiene ni un cuchillo en la mano donde todo el mundo lo vio a los policías ando a mi hermano aquí trancar la esposa y le tirar a la niña como si fuera un juguete todo eso a las cuatro y pico de la mañana me llamaron a mí un hermano de ella mira ven que abalían a beberra y se lo llevaron que tengo toda la prueba de la llamada y todo aquí que todo eso se va a saber porque aquí el presidente a todos los jóvenes que tienen una rayita un chín de cabello no quieren matar sin ya lo tienen preso porque lo matan son basura usted tiene que tener eso pendiente señor presidente nosotros no somos basura usted tiene que tratarnos diferente todo el mundo no es delincuente porque tengo una rayita un chín de cabello yo soy peluquero peluquero yo profesional me puede sentar 10 cabezas que lo voy a pelar bien ¿me entiendes? ya por esa rayita me agarra la policía aquí en Herrera dice que yo soy un delincuente un asesino y estas personas tú sabes que es lo que asaltaron el banco con la foto que se ven se ven personas como más claras también conmigo mi hermano es más flaco que yo mire yo soy flaco él es más flaco que yo mi hermano es más aprieto que yo mi hermano no figura en nada de eso yo lo que quiero que yo me busquen pruebas es que como mi hermano entró ahí a robar yo lo que quiero que me busquen esa prueba cuando él entró